Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y el videíto que les tengo hoy es un vídeo que ha sido súper pedido, es una pregunta muy recurrente dentro de mis redes sociales y es cómo prevenir la flacidez, cómo atacarla, porque sabemos que es un problema grande para la mayoría de las personas que tratan de perder grasa, que pierden peso bruscamente, es un problema recurrente en las mujeres también, entonces quería hablar un poquito sobre eso. Por si no lo sabías, la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es elástico, es un órgano elástico, entonces dependiendo de nuestra forma corporal él se adapta, se estira cuando estamos más gorditos, se encoge cuando ya adelgazamos, entonces esa estira y encoge a veces puede pasarnos factura y afectar negativamente el tono, por así decirlo, de nuestra piel. Hay múltiples factores que pueden intervenir, genética, la edad, qué tan brusca ha sido el aumento y pérdida de peso, que nunca es bueno que sea demasiado brusco rápido, nuestra alimentación, nuestra dieta, nuestros hábitos, entonces bueno, quiero darles algunas recomendaciones para prevenir este problemita y corregirlo si sientes que es algo que te está afectando. La primera recomendación es que vayas despacio, si tú estás buscando perder grasa, la idea no es que bajes bruscamente, sino que sea poco a poco paulatinamente y que sea una dieta equilibrada en la que pierdas grasa poco a poco y no pierdas masa muscular. ¿Por qué la masa muscular actúa como un tejido de soporte? Entonces cuando haces una dieta hipocalórica extrema y pierdes peso muy rápido, pierdes masa muscular y la clave es que dije peso, no grasa, porque hay gente que se enfoca solo en la balanza y he hablado mucho sobre esto. Cuando tú pierdes peso, ese peso puede venir de músculo, de agua y de grasa, lo ideal es que venga solo de grasa, siempre se pierde un poquito de agua en el proceso, quizás hasta un pequeño porcentaje de masa muscular, pero la idea es que lo que predomine sea la pérdida de grasa. Las dietas en las que te restringes demasiado no queman tanta grasa, sino más que todo masa muscular, músculo, entonces la flacidez es muchísimo mayor. En este canal, como saben, tienen múltiples videos para la pérdida de grasa, estrategias para perder grasa de una manera responsable y paulatina, que te van a ayudar a evitar este problema de flacidez en una mayor medida. Cuida tu alimentación para mejorar la elasticidad de la piel. Lo que comes tiene un impacto directo en la calidad de la piel, como en muchas otras cosas, porque saben que literalmente somos lo que comemos. Todo lo que comemos genera una respuesta hormonal y química en nuestro organismo. Entonces, una buena dieta ayuda a mejorar nuestra elastina y colágeno, a que sean más fuertes. La elastina y el colágeno son fibras de proteína que ayudan a mantener la estructura de la piel. Uno de tus grandes enemigos es el azúcar. El azúcar interfiere en la síntesis de colágeno, el azúcar envejece la piel, además de que incrementa la grasa corporal como ninguna otra cosa. Entonces, tenemos que mantener el azúcar procesada y añadida a raya. Incluir alimentos altos en vitamina C puede ser una excelente idea porque la vitamina C ayuda a incrementar la síntesis de colágeno. Es precursora del colágeno, te ayuda a producir más. Entonces, alimentos cítricos, la naranja, la toronja, las fresas, el pimentón que es altísimo en vitamina C. Hay muchas verduras, frutas que lo contienen, pero el suplemento de vitamina C siempre va a ser muy efectivo porque continúa una dosis alta y te aseguras de estar cubierta. Un suplemento que contenga centella asiática, gotu cola, también ayuda a incrementar la síntesis de colágeno y te ayuda muchísimo a proteger esas fibras. Trata de minimizar en tu alimentación todos estos carbohidratos y harinas procesadas. Todo lo que venga en un empaque y contenga más de cinco ingredientes, que sea algo que contenga mucho azúcar, poca fibra, te va a sabotear en tus esfuerzos. Entonces trata de que lo que comas en un 90-85% sea natural. Muchos vegetales verdes son tus aliados cuando estás buscando mejorar la calidad de la piel y composición corporal en general. Muchos vegetales verdes, frutas cítricas, proteína. La proteína es fundamental para mejorar la apariencia y elasticidad de la piel en su medida, tampoco en exceso, pero tiene que estar dentro de tu alimentación, proteínas de calidad. Por supuesto, suficiente agua. La cantidad de agua depende de muchos factores, de tu peso, de tu nivel de actividad física, del tipo de clima donde vivas. Un buen indicio es que si tienes sed, ya perdiste un 1% de tu peso en agua, ya estás un poquito deshidratado. Trata de no esperar a tener sed para tomar agua, pero definitivamente que te va a ayudar a que la piel se vea más rozagante, a mejorar el tono de la piel y por supuesto ayuda a controlar el apetito, te ayuda en tus esfuerzos de pérdida de grasa, a mantener tu metabolismo de manera saludable. Así que el agua es importantísima. Entrena con pesas. ¿Por qué? Porque como se lo dije en un inicio, es como un tejido de soporte. Las pesas ayudan a mejorar la apariencia de la piel y tu cuerpo en general se ve más armonioso también, fortalece el músculo, por ende todo está como más durito. Que eso es algo que generalmente todos perseguimos cuando queremos mejorar composición corporal. Las pesas serán tus grandes aliadas. A veces se enfocan solo en el cardiovascular y el problema con el exceso de cardiovascular es que puede precisamente causar pérdida de masa muscular y se acentúa la flacidez. Entonces el cardio es importante porque te va a ayudar también con la pérdida de grasa, pero no se puede abusar de él. No tienes que hacer una hora, hora y media, dos horas de cardio. Con 30 a 45 minutos, dependiendo de la intensidad, es suficiente después del entrenamiento de pesas. No tienes que hacer cardio 7 días a la semana. Depende de tus metas de tu metabolismo. Puede ser de 3 a 5 veces a la semana. Depende de cada quien si estás buscando perder grasa. Pero el gran protagonista cuando estás en el tema de la flacidez son las pesas. Eso es lo que va a ayudar a que todo esté durito y a que tú sientas que tu piel es como un globo que sin la pesa está como espichadito y cuando tú le metes masa muscular al asunto, se estira como un globo que tiene aire dentro. Entonces eso va a ayudar a mejorar muchísimo la apariencia de la piel en general. Me han preguntado que si me quedó flacidez en el abdomen luego del embarazo. Siempre queda un cierto grado de flacidez. Como les digo, la genética tiene mucho que ver aquí también tus hábitos. Si te alimentaste bien durante el embarazo, si cuidaste la calidad de tus alimentos. Por eso yo siempre me enfoco en eso, que no importa no solo la cantidad de calorías, sino la calidad de calorías. Porque los alimentos muchas veces actúan como un tipo de medicina preventiva, como de el mejor suplemento que te puedes tomar. Son tus alimentos. Las mejores vitaminas, minerales, antioxidantes en la mejor calidad vienen en la comida, no en pastillas. Las pastillas ayudan muchísimo, pero siempre tiene que ir acompañado de una alimentación que sea equilibrada porque los alimentos son súper poderosos. Entonces yo me cuido mucho en el embarazo y aun cuando todavía tengo un exceso de peso, que no he logrado bajar todo, ustedes ya lo saben, pues mi piel ha respondido bien. Siempre tengo un poco de flacidez todavía porque el embarazo dura nueve meses y más o menos eso es lo que toma tu cuerpo en recuperarse de nueve meses a un año. La piel se estira muchísimo, muchísimo. Cuando uno tiene nueve meses de embarazo, la piel se ve, uno siente que la piel se va a romper en cualquier momento porque se ve brillante la barriga y uno dice, ay chuchu, cómo vuelve esto, pero vuelve, vuelve. Lo que tienen que tener en cuenta es que no hay un método milagroso para la flacidez. No es algo que se corrige de la noche a la mañana. Es algo que se va corrigiendo poco a poco. Tienen que tener paciencia, puede tomar meses, puede tomar un año, depende del grado de cada quien porque yo sé que a veces se desesperan y quieren los resultados para ya. Tampoco caigan en el tema de creer que una crema te va a solucionar la flacidez porque no es así. O sea, las cremas no hacen milagro. Mucho más hacen la dieta y el entrenamiento que una crema que te vas a colocar. O sea, yo creo que un conjunto de todo puede ayudar. Ciertas cremas son mejores que otras, pero no son milagrosas y no son mágicas. No quiero que pongan su fe en eso. Una faja no te va a corregir la flacidez como tal tampoco. A veces se sienten más cómodos cuando tienen algo de flacidez con una faja puesta porque sienten que les sostiene un poco la piel y la piel no sufre tanto, pero al mismo tiempo cuando estás usando una faja, pues estás aislando los músculos y no fortaleces como deberías. Entonces una cosa por la otra. La flacidez no es lo mismo que la celulitis. La flacidez incide en el nivel de celulitis que puedas tener. Es uno de los factores que intervienen en la celulitis. La celulitis es mucho más compleja todavía porque afecta a otras cosas. Eso se ve afectado por otras cosas también. La cantidad de grasa, la retención de líquido, hábitos de elasticidad de la piel, bueno, en fin, genética. Entonces la celulitis es un poco más compleja. Yo tengo una guía sobre la celulitis, todo lo que necesitas saber sobre la celulitis, cómo combatirla, cómo se ocasiona, tipsitos, plan de alimenticio, suplementos, todo. Es una guía online que está en mi página web. Se las voy a dejar abajo por si les interesa. Yo sé que este video quizás quedó un poco más corto de lo usual, pero es un tema que tampoco hay tanta tela que cortar, pero sé que es algo que le causaba inquietud a mucha gente y no lo quería meter en un video de preguntas y respuestas porque lo piden tanto que a veces en los videos de preguntas y respuestas como no está en el título, entonces a veces no saben o no lo ven. Entonces, bueno, quería como aclarar el tema, todo el tema este de la flacidez que es algo tan recurrente. Entonces, bueno, sé que seguramente este video será un poco más corto, pero hecho con el mismo cariño. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado un poco las dudas con respecto a este tema. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye.